señores saludos este es un vídeo que yo sé que la ignorancia o sea el desconocimiento de las personas que vean este vídeo se van a sentir provocados y va a ser normal yo leer comentarios ofensivos o que yo estoy loco o que sí o qué pero bueno vean este corte este vídeo de jessica perreira en una locución en el alofoca sin censura con mi querido santiago matías tú aseguraste una vez que ha tenido hasta 16 orgasmos en una noche y eso y más de ahí el río sama no mi amor la represa de llave de igual aguacate como así oye la vaina es que ustedes los hombres no se documentan y no google baby hay algo que se llama ser multiorgásmica y tú puedes tener más de ahí en una noche no en una hora yo no soy sexólogo yo no soy profesional de la sexualidad yo o sea lo que te estoy diciendo lo que te voy a decir no no te lo voy a decir con con términos profesionales de hecho yo te voy a hablar de mi conocimiento y de mis vivencias y de mis experiencias 16 orgasmos no es nada hay mujeres que pueden tener 50 70 80 100 orgasmos en una noche todo depende de lo que tú puedas conseguir con ella tú como hombre aunque cada orgasmo es responsabilidad de una mujer porque está en la mente de la mujer lo primero es tú lograr que ella se desbloquee de la mente y logre conectar su mente con su orgasmo así tú vas a lograr que ella tenga mucho orgasmo eso no se hace en una noche una mujer no va a tener que 25 gramos la primera vez que esté contigo porque se supone que hay un hielo que hay que romper ese hielo se va rompiendo al paso es un procedimiento la primera noche tú te vas a dar cuenta que como ella le gusta de qué forma le gusta si le gusta así porque hay un lenguaje corporal un lenguaje corporal que todos desprendemos todo sin darnos cuenta cuando nos hace lo que nos está gustando apretamos la mano no ponemos este cabo los pies respiramos más rápido ese lenguaje te dice lo que le está gustando a ella ahora si tú lo que eres un animal que tú te interesa que agradezco esto mucho que soy una persona que a mí me excita ver a una mujer teniendo orgasmo si a ti te interesa que ya tengo orgasmo tú vas a trabajar para que ya tenga orgasmos simple y la próxima vez que tú te con ella ya tú sabes lo que ella le gusta y de la forma que le guste y tú lo vas a trabajar y la próxima vez y la próxima vez cuando llega la tercera cuarta vez ya tú sabes dónde tocarla cómo cómo tocarla cómo hacerse el orgasmo va a ser más fácil porque el morbo de ella está destapado totalmente aparte de que hay algo es que la mujer cuando se masturba tiende a romper el como el hielo de la sensibilidad de su de su parte o sea una mujer que no se masturbe difícilmente logre ser multiorgásmica casi imposible los profesionales que me estén viendo que me escriban y me corrijan cualquier cosa y es bueno que tú en tu relación con tu mujer no solamente tengan sexo sería bueno que en momentos se masturben uno con otro tú a ella y a ti tú mirando a ella mirándote a ti o sea que hagan cosas diferentes que alteren el morbo y te vas a dar cuenta que llegará un momento de morbo entre ustedes dos que será fácil para ti hacerla tener orgasmos hay mujeres que tienen orgasmos sin tocarla hay un nivel de excitación que tú llevas a la mujer que es cuando ella sabe ella sabe que tú la vas a hacer tener orgasmos su excitación está en un nivel muy alto ya o sea el nivel ya más alto que tú hasta con hablarle ya tiene orgasmos cuando tú logras romper ese hielo con la mujer que la mujer simplemente se derrite por ti tú puedes besarla por el cuello estarla con por el oído y si tú la besa con pasión ella va a tener orgasmos si tú ella haciéndote sexo oral a ti tú le hablas y la sobra y le sobra el pelo y le habla sucio ella puede tener orgasmo sin tener que penetrarla ni tocarla pero todo depende del nivel de excitación que tú lo lleves y eso es el multiorgásmica y léalo en internet todas las mujeres pueden ser multiorgásmica todo está aquí en llevar el morbo a su nivel máximo que cuando ya te vea no vea simplemente su novio vea el hombre que la pone a disfrutar y que la pone rápida ese morbo tiene que alterarlo y así que se altera el sexo oral ayuda mucho pero también hay que aprender a hacerlo y mira que yo estoy hablando y a mí en mi 18 19 20 21 años me pegaron muchísimo cuernos porque yo no sabía hacer nada pero yo aprendiendo de hecho le agradezco mucho a las parejas jovencitas que tuve que me decía la verdad con yo espero que tú nada más dura dos minutos enganchado con ya la pregunta tú tú no me tú no me haces nada y tú cuando te pegáis es un lío yo me siento rarísima estoy yo leyendo fui apoyo tenía la venta bajita no tenía con quién practicar lo que hacían ya comenzaba a leer a ver vídeos coño pero así que se hace nada pero que hay que mojarlo pero que hay que aceptar y yo aprendí que el sexo no es penetración el sexo no es penetración penetración es parte de lo que se hace en el sexo pero el sexo también es un rico sexo oral una rica manoseadera heavy camber una una habladera sucio una una mirada así exótica sabrosa eso es sexo no solamente que pasa y puedes ponerlo en práctica que te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es la realidad porque lo que te estoy diciendo es experiencias hay otra cosa como meta siempre me propongo porque me gusta tanto el orgasmo femenino siempre me propongo eso lo puedes poner en práctica y te va a funcionar mucho para conseguir que una mujer tenga muchos orgasmos y es que no hagas penetración hasta que la mujer no tenga su primer orgasmo con el sexo oral hasta que tú dándole quija para que me entienda compadre a la mujer la mujer no no chorre entonces hasta eso no se enganche no se enganche que eso te va a ser asegurar ese es como tu tu primera envasa tu te envasa para un y ella tuvo su primer orgasmo ya tú puedes engancharte ya hay una parte del morbo que ella la 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 descifró porque tuvo su primer orgasmo ya aquí en adelante tú te enganche y ella está mal ubicada ya hay una vaina como 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 chula para tu fluir con ella ahora hay que tener paciencia porque esto no se logra como dijo ahorita eso no se logra en tres minutos no se logra en entre días nada de eso y por experiencia se lo digo yo he estado con mujeres que yo he conocido y siempre le hago la misma pregunta cuál es la cantidad máxima de orgasmo contra tenido 23 51 y ya yo sé que hay un trabajo largo que hacer y bueno el mea los dos meses ya ella tiene 15 16 20 22 orgasmos y eso es riquísimo eso es rico el sexto no es nada más penetración hay muchas cosas que te pueden hacer una vaina por teléfono el volvo la vaina que eso altera el morbo y se va rompiendo ese hielo por esto y si tú y yo ni hablamos de eso ni tenemos como ese contacto ni tenemos comunicación que es muy importante la comunicación sexual la comunicación durante el acto por eso muchas mujeres no nos han tenido orgasmos con su marido porque no se lo dicen el marido no lo sabe papi no así no que me gusta con un tepetelao ponme así ame esto no te muevas sigue así sigue 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 dale o sea es esa comunicación hace que el hombre aparte de su lenguaje del lenguaje corporal el hombre sepa de tu propia boca lo que te está gustando y siga por ahí no es tan difícil no es pero documentense hombre que a mí a mí hasta 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 riza me da cuando llevo estos tigres de que el mismo lofoque ese ensucia nalga y que ah mira esta de que 16 si papi más de ahí puede tener mucho más de ahí puede tener lean búsquenlo para que vean todas las mujeres pueden lograr tener 30 40 50 orgasmos si su tigre con el que ya está no maldito egoísta si el tigre con el que ya está un un gallo si el tigre con el que ya está se preocupa por hacerle un buen sexo oral y no un desesperado que quiere si eso si eso si el tipo no es así ella va a tener mucho orgasmo por eso que bueno la comunicación en el sexo papi mira hay una cosa que tú me haces que me gusta mucho y tú la haces muy poco amela más de eso escúpeme papi escúpame coño dame una nalga y sólo me por aquí agarrame aquí cuando tú me estás haciendo esto esa comunicación va a hacer que tú tengas una mejor noche de sexo digo no noche porque el sexo en el día es sabroso también no es que yo soy un profesional pero concha le me dio mucha risa ese tema y ver como tanta gente en fin trate de tener comunicación con su pareja trate de descifrar lo que ella su expresión cuando te estén teniendo relaciones trate de complacerla que tú te sientas bien complaciéndola que tú hagas un buen sexo oral y que tú le besé bien su cuerpo y que tú atravesándole la boca ya sienta que la que la está besando una boca sexy me entiende no digo no funciona entonces terminas tú complacido y igualita a no ya ella tuvo un orgasmo no ya se vino no uno no es suficiente hay que sacar el jugo heavy y son riquísimos y mientras más tú solo hace de la forma que más ya le gusta más intensos son porque ella ya no tiene en la mente es una vaina como que tú sabes que te va a pasar pero tú no tienes la mente tú con la mente lo estás jalando y el tipo te está ayudando a jalar entonces como un trabajo doble tú desde la mente tú estás jalando que tú vas a tener un orgasmo y el tipo te está ayudando a jalarlo también es un trabajo como doble hacer trabajo doble es una locura los orgasmos son riquísimos con estos muchachos lo ganan en que que están estos tigres en que que están ustedes díganme en que que ustedes están díganme y para cerrar para cerrar es bueno que tú sepas que lo importante no es las veces que tú termines en las veces que ya termine no es las veces que tú tengas eyaculaciones o en términos donde el grado ya no que tú te vengas sino las veces que ella se ven y que ya termine porque hay un sinnúmero de hombres que trabajan de la siguiente forma bárbaro oye cuatro veces hoy el hecho cuatro a esa tipa para lo mejor en esas cuatro ella solamente tuvo otro orgasmos donde parate tú puedes trabajar para tu tener para terminar una sola vez para tener una sola eyaculación y que ella tenga 8 9 12 15 16 24 26 30 orgasmos entiendes porque nosotros los hombres normalmente cuando terminamos terminamos más cansado que la mujer podemos dormir ella no ella puede seguir 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 prolongando los orgasmos y tener un sinnúmero de orgasmos así que recuerda que lo importante no es la cantidad tuya es la cantidad de ella ella es que tiene que llegar a una cantidad larga grande prolongada que ella no aguante más que le tiemblen la piel de que diga espérate buscame agua déjame beber agua tengo la boca seca estoy cansada estoy sudando una vaina así tú puedes utilizar el egoísmo en cualquier parte de tu vida menos el sexo el egoísmo del sexo puede convertirse en tu peor enemigo simple y muchas veces las mujeres por un tema de amor de asfixia de que te amo de que te entregan no dicen nada porque la mujer es muy tolerante muy tolerante no como nosotros los hombres así que siempre recuerda con nunca se te olvide la cantidad que importa en la cantidad de la mujer no la cantidad del hombre suscríbete comenta dame tu comentario like y gracias por estar en este canal como siempre un abrazo